¿Sabe lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe. Una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria, y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si veo un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Qué piensas de aquellas personas de iglesia o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el evangelio para decir, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia. Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús. Esa gente son infiltrados. Son infiltrados, que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. Que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general uno de estos tipos que condenan es un incoherente. Tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos dejan de ser iglesia. Todos tienen cabida. Yo tengo una pregunta más o menos así. Yo que me considero feminista dentro de mi iglesia y participo, ¿no? ¿Usted cree si yo no fuera feminista sería mejor cristiana? Mira, feminista es un adjetivo. Y a mí lo que me interesa son los sustantivos, ¿cierto? Nosotros caímos en la cultura del adjetivo, que todo lo relativiza a un adjetivo y estamos multiplicando los adjetivos. El bautismo no se da a un adjetivo, se da a un sustantivo, a una persona. Y yo creo en la persona.